muy buenas robianos bienvenidos a un nuevo capítulo de la hora virtual y van seis ya madre mía como como pasa el tiempo aquí en el metaverso bueno pues después de que oculus nos enseñara sus cartas con quest y refece en el f8 después también de que va al sacar a su arsenal con valve index llegaba la io de google muchas esperanzas puestas en el gigante bueno el gigante americano y como suele decirse en el mundo virtual mucho hype pero poca o ninguna chicha hoy estaremos con vosotros sello cpr hugo qué tal hola robianos qué tal también está harold con las noticias comanda ramón muy buenas hola y también tenemos a rescuer gamer es un roviano de pro debutante en este podcast manu como cómo estás que estás por ahí por la gran vía de madrid no buenas si estás en un hotel en un en un chiringuito yo soy oscar no 2001 ya nos conocéis a todos y damos paso a esta hora virtual así que vamos 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 allá bueno como siempre como siempre empezamos en la hora virtual ramón nos va a adelantar las mejores noticias que ha habido en la web en el mundo virtual esta semana por dónde empezamos pues ha pasado poco tiempo desde el último programa pero aún así como siempre ocurre pues han habido bastantes cosas porque aparte del google y o que ya ha comentado oscar también ha estado ahí microsoft con el bill con su evento también para desarrolladores y bueno hay noticias que ahora iremos comentando pero por empezar siempre un poquillo por por hardware pues hablar de que pico la otro fabricante también de hardware he anunciado el lanzamiento en occidente de su visor g24k que es el mismo modelo que ya tenían pero que cambian la pantalla y en este caso pues se elevan la resolución a 1920 por 2160 por ojo que a ver pierde un poquito horizontal de lo que tiene reverb pero vamos básicamente es lo mismo que os lo digo que es lo mismo porque pude probar este visor en el mobile world congress y la calidad pues igual que que tenía el que será concept ojo este de hacer que tiene también esa resolución bueno no este el visor yo tengo enfrente ahora mismo el anterior y siempre hemos dicho que era una pantalla espectacular para ver para ver vídeo es verdad que no llega a la calidad ahora ya que tenemos que es que tenemos rifes en la nueva generación de visores todos con seis do efe este pues no tiene tiene el mandito este de siempre en la mano derecha o izquierda solo y tres de of bueno no sé si se será un visor muy profesional no para determinadas efectivamente acciones museos cosas que no te tengas que mover yo espero que hayan cambiado las las aberraciones porque sí que tiene aberraciones la pantalla era muy buena las lentes no estaban mal pero las aberraciones que tiene y el es el sweet spot tampoco era tan grande como como para disfrutar de la película así que más ahora que vienes de quest no que parece que esto ha puesto un nuevo nivel ahí pues imagínate imagínate claro es que ese es el problema cuando cuando empiezas a probar generaciones nuevas de visores que ya están aprendiendo por lo menos están intentando arreglar lo que fallaba y lo que todo el mundo decía que fallaba en los anteriores esto es una es injusto para muchos visores pero también los colocan en una posición comprometida porque no sé qué pasará con cosmos pero todo visor que salga ahora va a ser comparado con ya no te voy a decir con rever que son 2160 pero pero con valve va a ser comparado con rif ese esas grandes apuestas y de gran calidad y sobre todo a precios pues imagínate rif ese a un precio de 440 con 6 do efe con toda la maquinaria de oculus detrás donde deja a otros visores eso ya profesionalmente se verá sí sí ya allí bueno ya que hablamos de esta resolución pues también hp rever en teoría se ha salido a la venta este lunes 6 de mayo y digo en teoría porque no está claro pero pero bueno aquí en españa no está todavía se espera para mayo pero todavía no nos han confirmado para qué día así que bueno se supone que serán 700 euros con con iva incluido así que bueno ya cuando tengamos la oportunidad de probarlo vos podremos contarnos si realmente como lo veis como lo veis este visor en el mercado o sea después de htc o sea de las de la rife ese y después el anuncio de valve donde quedan estas hp reverse como lo veis pues esto hemos hablado tantas veces ya de un poco donde colocar cada visor para mí y que no se moleste a nadie todo el visor que lleve el tracking de windows mixet lo veo compitiendo en otra liga más baja que los demás entonces si en eso estoy totalmente de acuerdo a ver yo tengo unas lenovo estoy contento con ellas pero porque no sabía que tú tenías no 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 quiero decir que estoy de acuerdo contigo pero quiero decir todo lo que lleve windows mixet reality su tracking como tú dices está en otra liga y es factible o puede merecer la pena a precios de escándalo como puso lenovo a sus 150 euros pero en cuanto te subes de precio pues es algo que no no sé no lo acabo de ver yo aparte parece que está habiendo un poquito la misma moda que ha habido en los móviles que desde que el iphone x parece que el primer móvil que pasa de los mil euros pues todas las marcas han ido detrás a superar esos mil euros de precio en un en un dispositivo móvil pero claro la telefonía móvil es algo que ya está muy asentada mientras que la realidad virtual no entonces que llegue ahora hp por mucha pantalla que tenga como no cumplan el resto de aspectos eso ese precio pues yo creo que se va un poco aquí tienen ellos están enfocados también en para profesionales aunque lanzan tal vez la edición para consumidor no pero seguro eso es la trampa es un poco la falacia general no es como el early access saco algo en early access con lo cual las críticas que me van a hacer siempre voy a tener la excusa de no no chavales que todavía estábamos en ello trabajando no os preocupéis que esto ya veréis y el mundo profesional es igual hemos sacado un visor pero nombre no os preocupéis porque esto es para el mundo profesional como si en el mundo profesional fueran imbéciles o sea en el mundo profesional tienen 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 la misma o sea tienen los mismos ojos que nosotros tienen otro dinero tienen otra otro concepto de lo que tiene que ser un visor de igual a sobre todo a nivel de fiabilidad pero a nivel de calidad tío si al final haces unas vice pro o unas quest pro ponte a nivel profesional la calidad es esa con lo cual tú estás pagando calidad y además de el servicio técnico además de que sean fiables tal entonces a mí cada vez que alguien me da la excusa de no es que es profesional pues pues a lo mejor te comes un colín sabes porque a lo mejor nosotros buscan pero a ver es que la excusa de que sea profesional pues con más razón que deba tener menos fallos quiere decir una empresa no va a comprar un visor y va a pagar más por él simplemente porque digan que es profesional de hecho si pagas por algo más es porque vas a poder enseñar a tus clientes algo mejor pues eso claro que al final es la experiencia de usuario y me da igual que el usuario sea pagando o sea que le paguen por como profesional o por eso que no lo sé a ver rever a mí me gusta por lo que significa que es hay un fabricante que ha apostado por un pantallón una pantalla diferente una pantalla mejor una pantalla te la tienes que jugar eres capaz de mover esa pantalla con unos lentes acordes por lo que parece no o sea por lo que parece las pantallas tan de tanta de tanto tamaño de tanta resolución de tanto densidad de píxeles si no estás muy muy hábil con la lente se te va se te va a escurrir la experiencia por algún lado y por lo que parece se le está escurriendo por el lado de los rayos de dios esto los go 3 y también se le está escurriendo por las aberraciones y he leído un quién eran los que tenían el 20 20 beat me parece que eran que decían que habían tenido las hp las habían probado en tres ordenadores distintos y en los tres había aberración cromática porque desde hp les habían dicho que bueno sabes que a lo mejor era un fallo del firmware era un fallo de algo las aberraciones vivimos con ellas desde la primera generación de la uber entonces hay gente que ya las sabe arreglar gente que está en ello y gente que llega nueva y se topa con con esto entonces bueno es veremos los firmers que van sacando veremos cómo lo van arreglando si no y bueno el tema de las lentes y tal pues espero que haya mejorado en comparación con las lentes que tenían los de windows mr porque en este sentido incluso vive como han mencionado antes ellos también para by focus plus cambiaron las lentes y yo de hecho me estaba acordando ahora que cuando pude probar el by focus plus allí en el mobile was congress tuve la sensación de que aparte de que se redujeran los rayos de luz o sea los go rey de estos de tener la sensación de un mayor punto dulce recuerdo que pude comparar con el vice pro que tiene las lentes normales vale las que las que ya conocemos y me dio esa sensación entonces yo creo que también vais cosmos cuando el día que lo veamos en acción pues pero imagino que irán también por ahí los tiros y y bueno hablando de más cosillas la semana pasada llegamos a comentar de pimas que habían lanzado los controladores simplemente confirmar que han dicho que que la versión que será como los knackers la que lleva los sensores capacitativos o capacitivos será la que la que le envíen no sería una una putada hablando claro no que te dirán la que no y no concibo como una empresa puede seguir mezclando continuamente visores 5k 8k plus 5k plus ahora te mando dos tipos de mandos ahora pero da una sensación si va un poco a circo pero pero sigue hacia adelante opciones opciones para el usuario al final te acabas liando porque al final la que se lió en real o virtual en los foros oye que visor me compro el 5k el 5k plus no el 8k a ti que te han mandado el número de serie que te han mandado a ti te han mandado algo todavía no a mí no pues espérate o sea es un poco el caos hecho empresa no y así es una empresa china con todo lo que conlleva de de líos de envíos de falta de comunicación de gente lo están poniendo un poquito más difícil de lo que estamos acostumbrados aquí en el mundo occidental tú te compras las quest las vice o lo que sea y es lo que hay pero supongo que será cada usuario tiene su visor y bueno y hablando un poquito más de hardware con cacharros de otro tipo ya no visores sino andadores que esto resco de gamer yo sé que que él se llegó a fabricar uno hace unos años pues sí pues hay una empresa de una start-up rusa que está desarrollando también un andador que por el aspecto tiene una superficie plana como una pandeleta sí como el cyber y virtualizer que también apostaban por superficie plana y tienen una sujeción detrás para la cintura que nos recuerda también a catwall mini que según giras tú hacia los lados pues va contigo vale va enganchada y bueno esto es un prototipo que han construido y tienen intención de seguir adelante con él a ver hasta dónde bueno hasta dónde les lleva quiero decir porque quieren hacer un producto asequible no que habrá que ver en qué queda el tema aparte de ese punto es el que me llamó la atención porque además decían en algún punto como realmente asequible para todo el mundo y hay que ver qué consideran ellos porque ya estaba el virtu exomni que era el más barato entre comillas de los andadores que ha habido y ya eran unos 700 o algo por el estilo o sea que cuánto pagarías tú cuánto pagarías por llevarte uno a casa yo más o menos lo que un visor quizá algo más dependiendo de las opciones que lleve sí que es verdad que este que han anunciado pues se le veía bastante completito te permitía nadar en el aire como chiquito de la calzada pero a ver si pinta bastante interesante pero no sé yo yo ya digo para que algo se pueda vender así no creo que pueda que debiese superar a lo mejor los 500 y en este caso a ver quizá no vayan muy desencaminados porque lo que era a nivel de estructura y demás parecía algo más o menos ligero quiero decir que parecía que habían recortado no tenía demasiadas florituras era lo justo y necesario para que funcionase parece pero a ver a dónde se queda yo esto siempre 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 que veáis un andador y vosotros los rovianos que nos estéis escuchando fijaros en los pies vale porque todo el mundo tendemos a mirar el dibujo completo pero cuando miras los pies ahí te ves la cual cual cuánto te puede dejar de realismo el andador y los que hemos probado la mayoría esa es otra te vas te vas dando cuenta que en primer lugar no se debería llamar andadores deberían llamarse deslizadores porque tú no andas realmente tú estás estás resbalando continuamente entonces en este particular si ves el vídeo y te fijas en los pies del hombre e incluso hay momentos que le cuesta estar de pie porque se le está moviendo lo está parado y ves que el pie derecho es como que se empieza a ir de en una cuesta pues es eso estás resbalando y a ver no sé si cuando se dice andador la gente se le mete en la cabeza o el hype ese que nos entra las ganas de anda pues voy a poder andar luego la experiencia es diferente tienes que aprender a andar porque es aprender a deslizarte entonces quizá le falte en esto que yo creo que es un poco de mezcla de cosas quiero decir por un lado este este andador en concreto del que hablamos estoy totalmente de acuerdo que tiene una postura que es totalmente natural o sea el hecho de tener un suelo plano al no moverte tú del sitio es imposible que hagas un movimiento natural de andar eso eso es totalmente imposible en otros como el virtus ovni no te digo que lo que hagas sea andar pero ya es un movimiento más parecido al tener esa curvatura y que ya apoyas el pie un poquito más normal sí que es verdad que en mi experiencia con el andador por ejemplo que yo hice aún siendo lo rudimentario que era hay personas que no necesitan ningún aprendizaje hay personas que las he visto que se han puesto el arnés se han puesto andar y como si nada y sin embargo hay otras que han intentado hacer una especie de moonwalk extraño ahí y pues apenas acababan dando saltitos en el sitio y creo que esto es un poquito también más de ya es el simple hecho de ver que esto lo que hace es deslizar tus pies hay gente que parece que se sugestiona y al final acaba haciendo intentando forzando a hacer algo que no tiene nada que ver o sea porque al final lo que tú para que funcione al final lo que tú necesitas hacer es creer de verdad que vas a andar o sea querer avanzar hacia adelante y entonces es cuando el andador hace su su función pero como digo si necesita al final su mental no sigo viendo muy ortopédicos no sé no sé cómo lo veis vosotros los que he podido probar yo la sensación es esa de estar pensando continuamente en cómo dar el paso de manera correcta para que se refleje en realidad virtual y es algo que me saca realmente de la de la presencia y de la inmersión que quiero no en vr no sé hasta qué es el aprendizaje que necesitas no porque los que he podido probar yo pues han sido en eventos y en ferias y como muchos 20 minutos no probándolos y seguramente con un poquito más de práctica pues seguramente conseguirían dar perfectamente pero más allá de eso teniendo en cuenta ya visores como oculus pues no que hacen que huyamos ya de este tipo de accesorios como como veis el futuro de los andadores porque suponemos que los visores van a tener a cada vez más no a que sean tipo oculus pues no bueno tienen que conseguir que es justo con eso que tienen que conseguir varios hay varios escalones que superar el primer el escalón es la latencia del movimiento que en algunos sitios no es instantánea con lo cual lleva te lleva a error corporalmente luego también tienes otro escalón muy importante el tema del deslizarse que hablábamos antes cuando no es un paso natural parece que está siempre como sobre hielo con lo cual eso te va a dar a ti una falta de seguridad no por eso te ponen el arnés porque parece que te vas a caer continuamente entonces y luego el tercero es la inercia que es cuando tú vas corriendo y te quieres parar en seco y no puedes pararte en seco entre otras cosas porque no hay rozamiento de tus pies contra el suelo que son cosas que deslizas no ese es un son tres para mí tres grandes problemas de los tres que yo he podido dictaminar cada vez que he probado algo que es muy difícil de mejorar por no decir imposible a no ser que hagas un 3.000 como los que salían en las películas o como los que se han intentado hacer ya que son con movimiento con motores que entiendan lo que está pasando tus pisadas que entiendan la presión yo creo que de esto como tú dices hugo cuesta ha venido para para decir la realidad o sea la realidad virtual se va a poder hacer en la calle se va a poder a llevarte a una sala grande vas a poder hacer un salón entero y vas a empezar a andar lo poquito que te deje el espacio o lo gran que te deje el espacio yo ahí veo la apuesta de la patente aquella de google en la que llevas unos zapatos que que tú dabas el paso y entonces con unas ruedas con motores te echaban para atrás no y bueno se supone que eso te puede llegar pero fíjate que esta idea la hizo también un prototipo jamie heine man de los cazadores de mitos o sea que eso también hay un índigo un índigo una campaña sí 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 era prácticamente algo similar en cuanto a lo que decís de quest estoy totalmente de acuerdo que pues de hecho ya se está viendo que todavía no ha salido y lo que ya la gente está viendo y se está imaginando es yéndose a cualquier sitio a montar una mega partida enorme con eso estoy totalmente de acuerdo pero a la vez también creo que pues precisamente ayuda un poco quizás a los andadores en el aspecto de que para mí el principal problema de que tenía normalmente al usar un andador con un con un visor estándar de los clásicos es el tema del cable quiero decir el cable al final acaba dándose vueltas sobre ti más y más y más y al final lo acabas notando yo con el mío en algún momento tenía que quitármelo sostener el cable y dejar que se desenredasen la estoy dando por hecho que que vamos a utilizar wireless o sea estos aparatos de todas estas cosas con cable desmerecen tantísimo que teniéndote pecas teniendo el wireless de vive ya teniendo otro tipo de visores yo creo que no se puede justificar ya el cable o sea yo creo que vivimos la última generación de la uvr con cable yo lo creo también está visto que el cable es era el último anclaje a la realidad y esto vamos pues bueno veremos no veremos cuando cuando saquen el precio y digan algo realmente barato son 1500 euros gente y digamos muy bien otro exactamente exactamente esa va a ser la clave porque si aunque no sea perfecto por lo menos de verdad es un precio asequible para la gente pues al igual que pasaba al principio con el dk1 que no era perfecto pero la gente por 300 euros pues se tiraba de cabeza a probar cosas nuevas bueno pues a ver seguimos por aquí y tenemos más más cosillas si os parece dejamos el hardware y hablamos ahora un poquito de software juegos y antes de meternos en lo que son juegos comentar que en la bill en la que hemos dicho la conferencia de microsoft pues hicieron una presentación con epic de dololens 2 en la que bueno era por el motivo del aniversario de la llegada del hombre a la luna el 50 aniversario que es ahora en julio pues iban a hacer una demostración con los visores dololens 2 renderizando contenidos en un pc de alta calidad con un real engine que llega a finales de mayo con soporte alternativo para para los momentos y bueno fue gracioso quien que enviera la la conferencia que que al principio salieron gracioso o penoso gran pena si ellos salieron bueno aquí estamos tal ahora os voy a enseñar aquí la demo de la luna vais a ver que chula hasta que empezaron a avisar oye que esto no funciona y se tuvieron aquí en el escenario yo lo estaba viendo y no veía nada veía dos tíos con sus camisas con su solo lens detrás un póster porque era un póster no era realidad de las estrellas de las estrellas y los tíos hablando como si todo el mundo viera y nadie veía nada y lo gracioso es un poquito como con la presentación de borderlands si 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 lo gracioso de todo es la forma de solucionarlo que es vamos a en vez de dar chachara que es lo que haríamos todos en un escenario no das un poco de de haces un par de chistes estás mientras preguntas cómo lo pueden solucionar estos tíos cogieron y se piraron o sea se fueron no no hizo así este cómo se llama el director este el sumaker no cómo se llama el de bomba de humo bomba de humo sí 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 esto lo hizo el de transformer cómo se llama el hombre el no me acuerdo ahora siempre el michael bay michael bay salió al escenario se le se le rompió el el cue que es eso que te va mostrando lo que tienes que ir diciendo delante de la pantalla que tú sólo lo ve él pues se rompió el sistema que se quedó bloqueado y se piró ya no dijo ninguna explicación se quedó así dijo a la mierda está un poco dados a improvisar sí 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 y fuera y te quedas claro yo bueno tierra trágame porque algunos habrá ido a la calle igual que ayer en microsoft alguno habrá habido de esas reuniones que nunca nos enteraremos entre bambalinas de a ver tú john a la calle tú michael a la calle pero esto es algo yo trabajando en el mundo del desarrollo esto es algo que me pregunto es que nadie lo ha testeado primero o sea no sé es un poco extraño o sea no ha pasado por unas fases de testeo antes de la presentación en los equipos en los que se va a realizar la presentación etc siempre puede fallar algo yo trabajo algún eslabón de la cadena he trabajado en grandes eventos y las chapuzas están al orden del día a los milagros existen porque la mayoría de las veces funciona pero las grandes chapuzas que yo he visto en eventos y grandes te digo o sea grandes creo que se retransmiten en televisión y que tal de tierra trágame ponle una vela ahí a los dioses de porque como pase lo que va a poder pasar nos caemos con todo el equipo y algunas veces se ha notado lo que es que el público el público no lo nota si la gente que está en el escenario es capaz de hacerlo gracioso y de salir porque al final la gente se queda con las las anécdotas que pasan y que cuentan los que están ahí si no hay nadie en el escenario es cuando da la vuelta al mundo como está de microsoft así coge si te vas mucho pero la presentación del primer iphone pudo salir realmente mal cuando fueron con el primer prototipo por lo visto fallaban por todos lados y hicieron la presentación a medida para lo que no fallaba pero tú imagínate que este coge el steve joff coge el iphone no va lo tira contra el suelo y se mira no sé además conociéndolo lo habría hecho perfectamente imagínate la que se hubiera liado pues no no sé a lo mejor no sería apple ahora apple estas cosas hay que cuidarlas pues pues el objetivo de esta demo era pues enseñar a las empresas que golones 2 puede tener esa capacidad de aunque no renderice el dispositivo pero sí apoyarse de ese streaming de un pc para ofrecer pues una gran calidad de pues empresas que tengan que trabajar para visualizar datos de mayor complejidad y calidad no pues este aunque bueno por lo que se veía yo llegué a ver un poquito de latencia y en los gestos que hacía y tal pero también normal de estas cosas no también puede ser de la demo a saber la gente no yo creo que no se da cuenta de estas cosas la mayoría bueno quizá no era todo el rato vale pero por la parte inicial que desplegaba el cohete para ver las partes bueno hacia el gesto y al rato salía entonces pues bueno a saber las marcas lo que tienen que hacer es mandarnos mandarnos a escuchando alguien de microsoft o de alguien de de lenovo o cualquiera que nos manden las cosas y nosotros en regalo virtual le ponemos el iso le ponemos el tampón de este ha pasado ha pasado el filtro de ramón el control de calidad eso ya podéis venderlo sin temor a que nadie ramón sins of approval y bueno voy a acabar y seguimos con microsoft otra de las noticias que surgieron fue el tema de minecraft que minecraft lo recordaréis que desde el principio incluso con hololens al principio algunas de las demos que hicieron en la presentación si mal no recuerdo creo que que sacaban el minecraft por encima de la mesa y bueno ha enseñado un teaser no un anticipo en el que está en la calle una persona se deja el móvil lo coge una chica y de pronto ve ahí con el móvil mirando igual que cualquier aplicación de radio aumentada pues aparece este universo este mundo virtual de minecraft que a priori será algún tipo de juego puede ser que sea algo de mundo abierto digamos ya quiero decir como pokemon go que pueda ser por ahí o la verdad que no se sabe nada nos invitan al 17 de mayo para para saber más de esto no sé qué pensáis vosotros una flipada con todos los respetos sé para los ingenieros y la gente que lo está haciendo la mayor flipada que vi con la realidad aumentada que es lo de siempre quieres crear unas expectativas donde luego realmente no las no las puedes pagar no esto es como como decía lo de top gun no tu ego extiende cheques que luego una persona no puede pagar pues esto es igual haces unas presentaciones flipantes con minecraft con un visor en este caso con el teléfono pero claro lo haces desde una tercera persona no lo está no estás poniendo lo que ves realmente y siempre además a mí lo que lo que no me cuadra es que hololens 2 lo están enfocando han dicho que esto no iba a ser un producto de consumo que esto va hacia empresas pero sin embargo están haciendo este tipo de experiencias así que parece más para el público casual para comparar la pero según parecen más para los lentes claro sí sí bueno esto sí es el teléfono pero ya está no o sea lo del teléfono que está bien pero ya no hombre pero tienes que tienes que entender que como empresa si se fijan un poquito en lo en el fenómeno que fue pokemon go pues cogiendo el fenómeno que ya de por sí en minecraft y juntándonos con la realidad aumentada en móviles pues seguramente se les puede ir de la mano también como pasó con pokemon go si sobre todo si el mundo es persistente no imagínate que vayas a tu casa a la casa del vecino algo y de pronto te ves hay unas construcciones que ha hecho ahí no yo creo que se idealiza se idealiza todo y son son más pruebas de concepto que luego se puede llevar algo que en realidad jugar jugar de verdad ojalá no sé microsoft en este sentido pues ha hecho una apuesta muy fuerte con con minecraft no y teniendo el potencial que tiene ese tipo de franquicias pues seguramente le están viendo un futuro prometedor no y en realidad aumentada pues ya hemos visto el fenómeno que fue porque mongo así que adelante todo lo que sea sumar más adeptos aunque no sean ese tipo de adeptos que nosotros queremos bienvenido sea muy optimista pues nada eso el 17 de mayo así que ya ya veremos qué con qué nos sorprende bueno qué nos sorprende en qué queda el tema y más noticias en este caso de juegos surbios que lo conoceréis por raudata o creed que también estará el juego de poseo vale que también estará para quest pues ha anunciado un nuevo juego se llama battle wake una aventura de alta mar en la que seremos pues una especie de pirata y tendremos que enfrentarnos a otros barcos y al parecer también habrá como poderes seremos una especie de lord que podemos provocar el caos ahí y no sólo enfrentarnos a otros jugadores sino también jugar en la pinta de online sí sí por eso tendrá como como modo para un jugador y luego también como cooperativo y el pvp este y siendo surbios ya adelantan que que han desarrollado una tecnología para que no nos mareemos y ya lo llevan haciendo lo hicieron con sprint vector y ahora bueno lo vuelven a hacer con con este juego pues sí porque barcos unir barcos que marea al 90% de la vr que marea 90% eso es una cosa que me parece súper curiosa quiero decir porque una cosa es que te marees por por la tecnología que o sea por las cosas derivadas de la tecnología de realidad virtual es decir por la pantalla tema de lentes por latencia por x cosa y otra cosa es que te marees por una experiencia que en la propia realidad te marearía también es decir al final eso que es estar corrigiendo cosas de tu propio cuerpo al final que no sé cómo se las habrán ingeniado bueno me refiero que si consigue reproducirte las mismas sensaciones no al final que lo está haciendo bien a mí me recuerda esa tecnología eso que hayan desarrollado para perdón que te interrumpa que para para evitar los mareos de alta mar espero que también permitan desactivarlo porque yo por suerte que no me mareo me gustaría sentir de verdad lo que es estar en un barco pues yo te puedo decir que está en barco y he vomitado o sea me he tenido que tumbar yo también estaba en barco pero a mí me ha encantado pero en mar claro yo monta en barcos y guay monté en un trasatlántico de estos que me llevaba yo antes vivía en canarias de una isla a otra y te lo juro de no he pasado no lo puedo recordar porque es el de morir o sea de ese mareo de por favor matarme matarme pero yo y los 400 que íbamos en el barco que pillamos las olas y y no sé no sé yo en virtual no vas a tener ese ese va y ven continuamente pero pero es 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 arriesgado cuanto menos el hacer un vr no desde luego luego yo ya digo o sea pues si no hay otra opción prefiero que esté capado desde luego porque si no mucha gente va a final vamos a echar las ramas con esto pero estaría estaría guay también que al igual que el resto de cosas permitan deshabilitarlo y como decía es un juego que me recuerda mucho al blu fan y no es no es o sea está dentro de un barco pero no no tienes ese movimiento no se va y ven que es lo que hace que te mares no sino que digamos que es como una experiencia que estás en que según los vídeos que se ven como en el timón y digamos que están más estático no no es no es un movimiento tan mareante no a priori y viniendo de este estudio que está haciendo verdaderas joyas dentro de vr pues habrá que darle una oportunidad a vosotros habéis jugado al sea of thieves no pero lo conozco y me recuerda bastante no es que es que eso también sí es es un poco y esto que no nos entendáis mal los que nos estáis oyendo pero es verdad que cuando un juego llega a la vr tenéis que o se tienen que hacer ciertos compromisos concesiones gráficamente pero a la vr y a los móviles también es decir cuando los juegos de móviles explotaron copias de call of duty hubo copias de god of war hubo copias de todo de gta y lo mismo esto apunta a un si of thieves un poco bajado un poco hacer el downgrade para meterlo en la potencia aunque sea de pc pero ya sabéis que tenemos que renderizar cada ojo hay que mantener 90 hercios que no es fácil si tiene también su personalidad propia con el tema de las magias y todo eso sea parece que sí que te puedes mover un poquito por el barco para ir o sea mientras que uno va conduciendo no el otro va dirigiendo las el armamento va soltando como hechizos en fin la verdad que tiene como personalidad propia si a ver los piratas el yo me he divertido jugando pero bueno tiene que tener una primero el componente comunidad o sea no es lo mismo hablar en sacar un juego para psvr o sea perdón para psvr sacar un juego para para playstation 4 o sacar un juego para pc normal en 2d en la comunidad que vas a tener la cantidad de jugadores potenciales es infinitamente mayor que la que la de vr no entonces si vas a hacer un juego donde la campaña es un poco floja y donde va a radicar la potencia del juego en la comunidad volvemos otra vez a salas vacías en vr de hecho yo creo que cualquier juego que se centre que tenga una parte importante de online un componente importante online debería tener que crossplay o sea es para mí es obligado porque si no al final mira recrump el problema de esto es que seguramente para tener crossplay los desarrolladores tengan que pagar sus propios servidores porque si no deberías tirar de los servidores de sony de los steam de lo que sea y al final compatibilizar esos servidores yo creo que es bastante inviable entonces el problema de cuando no hay crossplay es de que el desarrollador seguramente se tenga que costear sus propios servidores y mantenerlos y eso no creo que sea barato pero es que es la única manera de atraer gente por eso no totalmente oculus en oculus en quest ya lo dejó claro en la circular que mandó a todos los desarrolladores si tu aplicación creemos que tiene un potencial que el juego está bien pero tiene un potencial muy grande en comunidad a lo mejor te decimos que no porque no es el momento y es verdad no hay nada peor para un juego muy bonito un juego muy estupendo con unos gráficos con unas piratas del caribe genial y luego estar tú solo jugando o jugando contra tres bots inútiles y eso va matando la experiencia poco a poco eso es eso bueno pero jugarlo en cooperativo con otras personas será más fácil imagínate meterte en un amigo ese es el problema porque yo por ahora no he visto ninguno que tenga multijugador local en quest ni nada por el estilo quiero decir que creo que es algo que deben poder hacer pero hasta ahora todos tiran siempre tienes que tener una conexión wifi para poder crearte de la partida bueno cuando cuando lo saque es urbios que además real o virtual tiene bastante buena relación con con ellos y además es gente muy abierta muy maja que nos ha dejado ir incluso a las oficinas que ya vendrá otro día david a contarnos cómo fue aquello seguramente bueno nos nos mande el juego y podremos hacer una review en condiciones o por lo menos una preview una una simple la verdad es que he chapado por estos desarrolladores se están metiendo unas tarallas a currar para para que tenga que tenga que tenga interés que sepa que tenga la noticia con con el enlace a la beta y bueno una prueba que van a hacer y el juego en teoría sale este verano así que bueno ya sabremos tienen que tener muy avanzado porque para salir en verano mira sí 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 esas cosas en un mes el tráiler ya pintado vamos si es lo que ha dicho tú que que david cuando estuvo el año pasado en las oficinas de surbios ya lo vio allí lo que pasa no podía decir nada y tampoco creo que tuvieran muchas cosas o sea avanzado quizá en jugabilidad no pero sí que ayer lo dijo no que te acuerdas cuando salió la noticia y no lo comentaba no que pero bueno ya nos contarán más cosas a ver el agua porque en un juego donde la mayoría de lo que vas a ver en el horizonte es el agua y esto pasa lo mismo con los juegos de simulación de aviones cuanto más te hayas currado los entornos a muy corto plazo quiero decir el cielo la tierra o el mar en este caso mejor será el juego y igual que si of thieves ellos se vanagloriaban continuamente de que habían hecho un cálculo de las olas que además era se ocurría todo en el servidor y te lo mandaban de vuelta y es verdad que era espectacular como se veía el mar eso hace ganar enteros entonces yo tengo tengo muchísimas ganas de probar el juego para hacer una review del mar yo diría las cosas que ya han partido un estilo un poco cartoon entiendo porque porque quieren dar soporte a quest y que luego lo que sea el port no les sea muy costoso a la hora de rebajar gráficos pero aún con esas son con el estilo cartoon sí que es verdad que en el trailer por lo menos el agua se ve bastante viva entonces si yo la verdad que también tengo mucha curiosidad pues nada si os parece simplemente comentar un par de cosillas más pero así a modo rápido simplemente que si tenéis playstation vr que sepáis que ha salido una demo gratuita de everybody's golf y bueno podremos probar entrenar para cuando salga el 22 de mayo pues ser unos profesionales de del golf y también este jueves o sea cuando escuché el podcast esta noche va a salir otros tape of play donde bueno playstation en el anterior anunciaron iroman vr también no man skype pero en esta ocasión parece que está enfocado a solo juegos tradicionales así que no esperéis nada de vr porque probablemente no lo haya y la paliza en el último más dislikes de la historia pero que eso es así o sea que si yo ya bueno cuando pasó la otra vez ya comentaba que esto será uno de vr uno normal uno de un poco de vr o sea que si esto es según tenga ni la apetezca no y espero que la gente también los que no son de vr o digamos o los que le dan a dislike pues lo entiendan no no siempre es así ojalá no ojalá y saquen algo pero pero verdad que en el otro en el otro state of play que hicieron en el directo quizás nos sorprendió a todos no para bien en este sentido por todas las ips y todo el contenido vr que 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 quieren sacar no y y la verdad que ojalá y y anuncien algo en este state of play pero como dice ramón parece ser que no y mucho tendrá que ver el el tema este no pues que se la ha tirado toda la comunidad encima sony que que vaya evento más mal más mal llevado etcétera no o sea que yo creo que la comunidad porque parece que siempre ha hecho oídos sordos con con el tema de playstation uv o sea quiero decir todo el mundo normalmente se le echaba encima y yo creo que más que el tema de la comunidad que parece que hay sony sigue empeñada en llevar la ur a buen puerto yo creo que es un poco a lo mejor quizá lo que decía harón que yo creo que han soltado todo lo que tenían y ahora pues toca ya poner meterse a otra cosa y ya cuando vuelvan a tener contenido de ur ya harán otra pues si se empezaba al evento con iron man otra vez a la mierda sabe sabe y no queréis su vr pues toma vr a iron man vr 2 tendrán que actualizar cosas pero si yo sacaba dos o tres de vr así de primeras y ya cuando estuvieran con las antorchas pues ya nos relajamos y os sacamos otro lo que sea no sé sólo quieres ver arder el mundo eso yo quiero que que sean que sean valientes y si apuestan por la vr que sigan apostando por la vr hombre en realidad es lo que decía que yo creo que valientes han sido porque de que han dedicado ya un directo entero a vr aún sabiendo lo que les iban a cascar o sea ya siguen apostando fuerte vaya pues nada un segundo y luego un tercero y ya cuando revienten de verdad que se compren la vr ya pues serán serán fanboys de pues nada si os parece vamos vamos al lío porque ya toca google toca toca el tema de el tema de la semana el tema más importante que queremos que bueno a ver qué juego da porque no hay mucho pero a la vez hay mucho que contar vamos a meter la música del tema bueno pues así con este ritmo rockero dejamos las estepas virtuales y nos metemos en el en el gran tema de esta semana que era qué iba a ocurrir en la ido de google que tenía presente que nos quería presentar google todos los años presenta algo aunque sea tangencial lo que sea realidad aumentada aunque sea realidad virtual bueno así un poco cogida por con pinzas y este año fuimos todos a verlo y no fuimos con un palmo de narices no más o menos no ramón sí sí la verdad es que desde que bueno desde que empezó la orv con el tema de óculos a revivir digamos pues acordaros que creo que fue en 2014 o si quiero recordar el tema carbón no luego ya bueno pasó el tiempo llegó de dream llegó luego una revisión de dream luego llegó le no mira solo y el año pasado ya lanzaron el visor antes del evento que fue que salía en mayo bueno unos días más tarde y en esta ocasión pues saber ha habido realidad aumentada o sea realmente ahora siempre hay algo también porque ellos están centrados con con air record también y en este caso las únicas anuncios relativamente a medios inversivos como decía fueron relacionados con las búsquedas google search que a partir de ahora pues bueno a finales de mes creo que comentaban habrá objetos 3d que podremos ver con el móvil y posicionarlo sobre el mundo real vale pero a todo a través del móvil claro y en este sentido también están mejorando su aplicación lens que permite bueno es inteligencia artificial o mediante visión utilizando la cámara para interpretar situaciones están ampliando por la funcionalidad para añadir más características como un menú de la carta que te pueda decir qué platos son más importantes o más populares no incluso ver análisis reseñas y bueno bueno y aquí también anunciaron un teléfono nuevo de la gama pixel que es una el 3a y 3a xl que es más asequible según comentan y bueno creo que ya está disponible y no soporta daydream que bueno aquí yo tampoco le daría tampoco una gran importancia en el sentido de que bueno como dicen si es más asequible a lo mejor han quitado algo que no que no hace que cumpla ese estándar de daydream tengo adelante una lista que nos hemos buscado que son todo lo que ha matado google a lo largo del tiempo y la verdad es que no es nada laguño porque ha matado 163 entre hardware servicios y aplicaciones 163 historias que nacieron a bombo y platillo que la gente más o menos adaptó algunas y que poco a poco o dejaron morir o dejaron de tener usuarios o ellos mismos lo mataron sabes que no esto por alguna razón hacen estas cosas hay quien dice que google vive de anuncios no vive de toda la pasta que saca de la comunidad de anuncios del adsense de los bim de publicidad entre vídeos y tal y que todo lo que hace alrededor es jugar a un poco el despiste a soy una empresa tecnológica entonces está ahí la cosa hay hay grandes grandes desastres no sea el google hangouts no sé si alguno de vosotros ya estáis a utilizarlo la comunidad esa se la hace mucho mucho pues google plus google plus se la zumbaron igual bueno eso no eso no termino de despegar en ningún momento pero luego tenían un montón de cositas o sea los las anotan tu manu que seguramente utilizabas las anotaciones llegaste a utilizar las anotaciones en youtube en los vídeos sí sí pues pues también eso del nacional al final lo cambiaron por las tarjetitas y murió en el 2019 luego había un programita que se llamaba inbox que yo utilizaba y se lo cargaron que era un gestor de mail para el teléfono se lo cargaron el cron cast audio ese aparatito que bueno ahora vas a poder escuchar música pues si te lo compraste guárdalo porque es pieza de museo es que ya sólo con el cron cast normal no tiene tampoco mucho sentido cargaron una cosa que era muy muy interesante que era el proyecto tango que era una plataforma de realidad aumentada bueno pues adiós muy buenas incluso llegaron a sacar tablets y teléfonos compatibles con tango exclusivamente y fuera y se la y se la cargaron es gente que no tiene mira al final creo que más o menos lo aprovechan todos como tú dices exactamente no tienen miramientos y van recortando todo pero todos lo acaban guardando y acaban utilizándolo en algún momento quiero decir por ejemplo todo el tema de tango yo creo que para jugar el recore al final les ha tenido que venir muy bien seguro que han reaprovechado un montón de cosas de ahí pero dónde está arcore o sea vamos a ver vamos a ver qué vida le quieren dar core porque si no estás fabricando arcore por ejemplo yo creo que junto con con lens con todo el tema de machine learning o sea el fuerte de google está claro que todo lo que están amasando es machine learning o sea lo que están haciendo es crear la inteligencia artificial más gigante del planeta porque al final no paran de recabar información de cualquier sitio ya sólo cuando tú haces el captcha de google y te dice dime los coches dime las señales de tráfico dime ahí lo que están haciendo es recabar información entrenar su inteligencia artificial entrenar su machine learning para 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 cosas como esto para este google lens que esto al final no deja de ser una pequeña utilidad para la gente porque oye yo incluso le he sacado partido incluso mi madre alguna vez ha querido en plan quiero comprar otras zapatillas como estas apunta las zapatillas con el google lens y le sacan google donde comprar las zapatillas y además suele acertar incluso a veces hasta la marca es bastante impresionante entonces y con esto único que están haciendo es seguir entrenando su machine learning y al final lo que van a tener porque mi empresa han trabajado también están haciendo ya sus pinitos con con temas de esto de machine learning inteligencia artificial y tal y el core de google es uno de los más potentes que hay junto con el de apple y no paran de hacer crecer eso es una bola de nieve que no para de crecer a cada cosa que usan por eso digo que yo creo que o sea a mí esta cosa sí 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 da miedo o sea dichas así está estupendo que tú dices que tu madre ponía una foto de la zapatilla y el tío te busca la zapatilla guay toda la pero a la vez lo guardan y de claro eso que eso es el cambio que pasó el otro día no que leía una reflexión que hacían ahí en un medio digital que decía el tío cómo ha cambiado lo que es la seguridad en internet antes te decía google mantenía y juraba y perjuraba que jamás se quedaba con tus datos y ahora te dicen que sí que se quedan con todos tus datos pero que no se lo ceden a terceros o sea poco a poco estamos llegando a ver cómo reconocen lo que todos sabemos que es si tú no sabes el negocio el negocio eres tú y es somos nosotros los que estamos creando google también lo estamos usando o sea que la gente sepa que esto cuando al final es un servicio nada o sea como siempre han dicho nadie da duros por pesetas entonces google te está dando mucho te está dando todos sus servicios en la nube de tenerlo todo unificado tener ahora mismo el google lens los servicios de youtube te lo da todo pero no te lo va a dar gratis no claro claro o sea esto es como como tesla que la gente de en tesla dice qué gozada poder meterme en un coche en eeuu y que el coche vaya solo eso lo está haciendo en función a toda la toda la inteligencia artificial que tienen ellos que están captando con las cámaras del coche continuamente las carreteras y en base a eso todo el mundo todos los coches tesla del mundo aprenden instantáneamente que hay un no sé qué en esta curva que hay un no sé qué en la otra curva exactamente exactamente o sea eso eso es instantáneo para todo el mundo para toda la red bueno y además es inevitable quiero decir por mucho que tú ahora al final la gente sea más hace contra google al final llegaría otra más eso es inevitable o sea eso es algo que o se asume o vives toda tu vida no quedan más opciones eso lo decía karmak en un tuit que le preguntaban un desarrollador le preguntaba vamos a poder interaccionar con las imágenes que capta la pantalla de las quest y de la rífese y karma respondía hemos tenido muchas discusiones internas sobre el tema pero hemos decidido que lo único que vas a poder acceder es al tamaño o a la disposición del guardia los datos procesados ya de pero del guardia en tú no vas a poder ver lo que pasa con las cámaras pero sí que vas a poder ver si tiene forma de l cuántos metros tiene el guardia un poco para como tú desarrollado eso me resultó muy curioso que en el en el f8 de facebook pusieron muchísimo hincapié en el tema de la privacidad con whatsapp con instagram todo todo nosotros no vemos nada en nuestros servidores está todo encriptado es decir me hace muchísima gracia que facebook que fueron de los primeros con las polémicas en temas de privacidad que eran los primeros que vendían tus datos para ganar dinero ellos y demás ahora se pues pues eso han pegado un vuelco total que no 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 todo vamos a ir nosotros a la privacidad no no nosotros ahora todos los servicios que vayamos a dar nos tenemos que asegurar primero de que sean privados de que no sean seguros para la gente seguros van a ser pero seguro va a ser que van a ganar dinero con ellos pero por eso digo que me hizo mucha gracia el hincapié que hicieron en el cambio de discurso que tenían ahora a mí me da rabia que por otro lado hayan dejado tan de lado daydream no con con todos los usuarios que en realidad se han usado por más la verdad que me esperaba algo más sobre todo teniendo en cuenta que he tenido el visor el mira solo este tiempo y lo está probando y hace como cosa de un mes y medio se actualizó y le metieron pues un tipo pastros no como en como en el pues yo esperaba pues ver como prometían hace algunos meses no que le iban a dar soporte de alguna manera al visor en realidad aumentada y más teniendo en cuenta que google se está volcando tanto la realidad aumentada me ha chocado que no que no hayan anunciado nada al respecto y de hecho me ha parecido que están dejando muy de lado no en su plataforma daydream esto esto es lo que decía óscar o sea google no tiene miramientos aquí con las cosas y está claro que nunca ha llegado a apostar del todo por esto o sea ellos simplemente se han dedicado a generar ese core ahí mirar ahí os dejamos esta herramienta a vosotros usarla crear los visores que queráis hacer lo que queráis pero es que no se dan cuenta de que esto es una cosa que sola no se va a mover o tú le das un empujón como está haciendo ahora valve con su visor o como hizo aliándose con htc o lo que sea o tú le das un empujón y lo mueves de verdad o no puedes esperar que la gente lo mueva solo y parece que al final van a decir bueno como esto no se mueve lo vamos a cortar sí pero es lo que te digo que hace como cosa de un mes y medio se actualizó el visor y y o sea de sí sí pero es google o sea daydream lo que te está lo que te está haciendo de hecho el posicionamiento que tienen las la lenovo miras solo en este caso es diseñado por google el world sense se llama lo denominan así y llama la atención de que apuesten de esta manera no y digan venga vamos a actualizar el visor vamos a a decir a los desarrolladores que se pueden hacer estas cosas no y incluso al final esto tiene que ser a crear pero por otro lado hacen un evento y es un en esos discursos no es el momento oportuno para sacar cosas no que llamen la atención y en este sentido pues creo que lo han dejado escapar pero hay que recordar a la un segundo ramón que hay sólo para para decirle que google no está muerto en el sentido de r como tú decías han sacado algunas cosas en la parte de vr ya va a salir de creo que sale google earth en en quest creo que también va a salir el tilt brass que es la aplicación de google que tienen de que es una pasada de para pintar y para hacer arte en tres dimensiones con un visor virtual o sea la parte de software ellos siguen trabajando y la siguen adecuando a los nuevos visores luego también hacen en el 2017 compraron la empresa olquemilabs que es la empresa de vacation cómo se llama esto del el show simulator el show simulator o sea es gente que ellos saben que la vr es negocio todavía no saben cuánto es un gigante con lo cual sustentáculo los está moviendo están sobre todo ahora mismo muy centrados en servicios parece ser como decía a manu todo el tema del machine learning están están a lo mejor alimentando la bestia y a lo mejor cuando tengan la bestia ya preparada pues te la sacan y te sacan un google glass os acordáis de esas gafitas un poco un poco demasiado futurista para su tiempo que se quedaron antiguas enseguida no fue un poco así la historia no las tenía nadie de repente salieron muchas más cosas y la vr pasó por encima de las google de las google glass pero es que en realidad eso es un poco lo que le ha pasado también a la vr de google quiero decir han querido ser tan conservadores o crear tanta escuela quizá que se han quedado un poco desfasados antes de tiempo es decir han sacado las miras solo con compañía con lenovo pero es que ha llegado los oculus quest y es que eso no ya no tienen competición ahí casi incluso aunque le metas luego el adonde para poder tener los mandos con seis de ofensos si además justo lo que decía clay baybor que es el que está a cargo de la realidad virtual ya aumentada en una entrevista con con cenet comentaba precisamente hablaba sobre esto sobre la realidad virtual que pasa con ella y ahí en ese sentido con mirar sólo decía que lo veía como como un desquid para desarrolladores que quieran seguir continuando trabajando con con daydream y bueno y en ese sentido hablaba también que que desde hacía un tiempo que habían continuado mejorando el ecosistema pues con lo con lo que habéis dicho los controladores de movimiento con 6dov el modo pass through que ha hecho sello y ahí también en esta entrevista que es justo lo que comentaba oscar le preguntaban sobre la rv y comentaba que estaba más centrado en servicios y los puntos destacados en los que vieran realmente esto y hablaba de las de la salida de tilbras que yo sepa google earth todavía no está confirmado sólo tilbras y también habla de eso que youtube vr que si tienen un millón de vídeos de rv mayor repositorio los de all que me labs con josh simulator y bueno en verdad que no hemos visto nada pero también comentan en relación al hardware que al parecer están más concentrados en el imate o sea están investigando y construyendo según dice los bloques lego que permitirán luego juntarlos no y crear ese tipo de experiencias que dice los bloques lego puede ser ese world sense no ese posicionamiento que luego lo utilicen para otro visor si la verdad que es una pasada como reacciona el posicionamiento absoluto de que desarrolla google pero es lo que te digo me da la sensación de que están lo han visto tan claro no que las oculus pues iban a pasar que es que no han querido directamente yo creo que entrar a a dañarles nada no de ventas ni nada yo creo que ni eso o sea fíjate lo que ha dicho harold que en el artículo o sea lo que decían es que ellos lo veían como un dev kit y que los desarrolladores que pueden seguir desarrollando que ellos no que ahí está que sigan haciendo y es lo que yo decía es alimentarlo todo un formato vr 180 que es un estándar ahora mismo asentado y te hacen visores como las en este caso las miras solo que son completamente compatibles no con con ese estándar y o sea están invitando a los usuarios a que tengan una realidad virtual doméstica o sea de la lenovo miras cámaras un dispositivo muy compacto que te lo puedes llevar es como una cámara de foto normal no y tampoco es es muy caro y está desarrollado igualmente por daydream o sea está la apuesta no la hace es curioso como como muchas empresas van más se empiezan a a ir del hardware para meterse en el software no sea el hardware es muy caro porque el hardware no sólo es fabricarlo es la cantidad de ingenieros que tienes que poner a trabajar en muchísimas partes pequeñitas que tienes que eso esas piezas lego como decían ellos a lo mejor es verdad a lo mejor están esperándolo pero el hardware yo no sé cuánto mercado puede haber para para grandes visores con la pasta que vale el llevarlos a las casas de la gente porque es que es es una infraestructura bestial muchas cosas a amortizar sí claro entonces si eres una empresa que te dedicas al a las inteligencias artificiales a tener tus sistemas de búsqueda a tener toda esa maquinaria alrededor en ponerte a vender cosas de plástico con visores y tal a lo mejor bueno eso se lo puedes dejar a fabricantes fabricantes tipo htc fabricantes tipo pymax fabricantes gente que exclusivamente se dedica como lenovo a hacer su propio hardware y ya me dedico yo a hacer el software o eso o te conviertes en un apple en el que dice va a ser mi software con mi hardware para mi público entonces ese ese cambio que yo creo que android o sea lo que es lo que es google nunca ha tenido ese espíritu o sea el espíritu es tan abierto es voy a ser voy a llegar al 90 y pico casi 97% leía el otro día que tiene android en el mundo y muy muy poquito que tiene ellos pues al final oye en vez de venderte el visor que lo hagan otros dejarme en paz yo me dedico a venderos todo eso un repositorio podría ser podría ser cierto que estén esperando el momento porque lo que decía al final están amasando conocimiento ya no sólo por machismo sino se han hecho el kit de de green lo está usando lenovo a ellos le han comprado bueno no no es que analizar están usando el kit al final están usando su software están 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 seguramente mejorándolo también mejorando el tracking mejorando tal y toda esa información todos esos conocimientos sobre talking con el world sense todas las mejores que están haciendo todo eso ellos lo van amasando junto con su machismo junto con todo lo demás y en algún momento cuando tengan todo eso quizá junten todo y cuando vean que es el momento y quizá te saquen las gafas de realidad aumentada del futuro que creemos que van a sustituir a los móviles pero bueno ya iba a hacer hacia lo que decía también de que bueno que hablando de de que si nosotros lo soñamos seguramente tengan ellos un prototipo en algún lugar de uno de sus laboratorios y eso es lo que refiero a arriba de una manera bochorra sí sí pero una empresa como google en un evento de estas características si de verdad que era apuesta por la urr como nos gustaría a muchos usuarios pues haces un un evento y sacas un visor en condiciones que de verdad el plan de cara a ocur pues en este caso no y yo creo que insisto han desaprovechado esa oportunidad y y bajo mi punto de vista me me llama una una decepción y sobre todo por el soporte no es que da la da la sensación de que están como dejando de lado el ecosistema que tienen montado no totalmente se lo soltaron y ahí que que fuese lo que quisiese y hablando de una cosa que que bueno que estamos hablando de google pero que precisamente el año pasado presentaron junto con el eje que el eje también fabrica pantallas una pantalla amoled de 4,3 pulgadas con resolución de 3840 por 4800 o sea una gran resolución y que bueno era para crear visores móviles capaces de ofrecer una experiencia visual pues lo más cercana posible a la del sistema visual humano o sea un barrio digamos no y y aquí hablaban en su momento de valores de 120 grados horizontales y 40 píxeles por grado 120 hercios bueno baja persistencia como como es lógico y incluso definían técnicas tipo renderizado fobite para para bajar ese ancho de banda necesario para para transmitir la imagen y una serie de técnicas que bueno esto al final lo quedó ahí vale quiero decir es una un proyecto de investigación y tal que presentaron pero también bueno está el eje ahí si os acordáis el eje también enseñó en algún momento un visor compatible con este enviar que a saber que lo cancelaron o hubo reunión ahí de sabios y dijeron venga tenemos esta pantalla el eje vale vamos a meterla en este visor cuánto cobramos por el visor 3500 euros otro venga otra cosa sabes saber cómo esas pantallas estamos viendo que si un fabricante como hp decide meterse en 2160 por 2160 y cobrarte 800 euros por el visor esa pantalla del eje con el sistema para moverlo a lo mejor ahora mismo pues ellos saben que es inviable y ni siquiera van a molestarse en hacerlo es como el el dome este del half donde de oculus lo tengo lo saco de vez en cuando que la gente sepa que estoy loco haciendo lo de ciencia ficción pero como no lo voy a poder vender a un precio medianamente sol 20 para la gente bueno pues se quedan ahí y de feria en feria a lo mejor dentro de un año volvemos a ver otra cosa yo creo que nos quedan dos generaciones al menos para ver ese tipo de pero fijaros que que de nuevo ahí está google y como digo ahí sigue amasando y al final está metida un poco en todo o sea si ya están todos los frentes están todos los frentes montados google aunque no aunque no apuesten por nada pero van recabando la información y van guardando conocimientos y quizá en algún momento llegue y seguramente aunque llegue el momento ni siquiera lo van ellos cojan de nuevo a lenovo al hp de turno al htc quien sea y le sueltan mira aquí tenemos esto fábrica lo pero que nos inviten que nos inviten a las oficinas firmamos a las 17 17 ideas y vemos ese cuarto que yo me imagino de auténtica ciencia ficción o sea cerrar entrar en un cuarto y ver visores con hélices volando sabes ver ver hay un robot algo tienen que tener que no nos lo enseñan pues nosotros también podríamos decirlo mirar en real o virtual todo lo que os podéis imaginar lo tenemos hemos hecho reviews de todo si esto es tirarse al rollo y que te crean pues así funcionan las grandes empresas también tienen tiene que subir en las acciones como sea si también estuvo así magic clip un montón de tiempo con esto es la novena sinfonía de betómen esto es increíble aquí han hecho un montón de pasta ballenas por todos lados ballenas hay mucho no es magic league pues sí sí supuestamente sí pues no sé magic league de quién no tiene o sea debe tener hasta qué es eso tiene que tener ahí el plan de jubilación de mi abuelo que no digo que sea malo sino que ahí pues eso como dices tú oscar jugaron con la imaginaria mucho y en este sentido que google pues bueno por las apuestas que han hecho en realidad virtual siempre está orientado más me refiero de hardware vale siempre está orientado a los móviles no creéis que que google sería el único capaz de competir ahora mismo con con oculus en el terreno de stand alone y veis bien que que ahora mismo vayan a ser los únicos o sea que no vayan a tener competencia realmente porque ningún visor tiene esa experiencia de seis grados de libertad tanto en mandos como en o sea vive sabemos que tiene mandos pero también está para empresas o sea como como veis vosotros yo creo que sí yo creo que google es como facebook o sea tienen todo el potencial para para explotar cualquier cosa que se propongan pero en este sentido como hemos visto pues han dejado un poco de lado su ecosistema no de idrin estábamos hablando hace unos podcasts con diego bezares sobre el tema de los controles de calidad que tienen que superar los desarrolladores en las oculus pues en este caso en de idrin hay más manga ancha o sea en ese sentido si google hubiera apostado un poquito por por su visor se hizo de fe y con unos controladores como prometen pues se hizo de fe y con unos grados de libertad que nos van a dar una experiencia a la altura de lo que esperamos pues seguramente hubieran puesto las cosas difíciles a oculus en ese sentido pero ya estamos viendo de que están dejando de lado el ecosistema que tienen montado si es lo que decíamos el problema es que nunca han llegado a apostar de verdad por ello está claro que si hubiesen querido y llevasen ya unos años ahí trabajando duros ellos también en ellos en la parte de hardware y demás en conjunto con alguna otra empresa seguramente a estas alturas habrían presentado algún visor que oye igual habría estado muy reñido con cuesta bueno es una es una reflexión así muy interesante para terminar porque ya sabéis que con lo que nos gusta todo reflexionar y todos los que nos estáis escuchando esto podría podría terminar la hora virtual voy a terminar en las 15 horas virtuales todos los todos los jueves porque hay hay mucho que contar no yo creo que llevamos ya una horita un poco más larga es una buena manera de terminar poniéndole como siempre decimos una vela a los dioses virtuales en este caso los dioses virtuales de google para que se vuelvan a acordar del mundo virtual que sigan apostando de la manera que quieran pero que que al final todo tenga un recorrido con un final en la carretera no que sea o un visor o un ecosistema porque no tipo daydream pero o sea tipo android en todos los visores del mundo algo que que logre impulsar que aunque no sean los fabricantes de los visores ellos pero que nos den herramientas y herramientas a los desarrolladores también para que puedan hacer al final los juegos que necesitamos las aplicaciones que necesitamos y seguramente google nos sorprenda este año ya no pero que nos sorprenda el año que viene por mi parte igual yo espero que que google siga ahí adelante y que esto no es un evento aquí no ha pasado nada pero ya volverán porque como dicen siguen trabajando investigando así que bueno pues a seguir esperando sé yo tú que ojalá 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 y no dejen de lado su ecosistema porque lo que vimos estos últimos meses es que está no está muy optimizado no en comparación con con ese embrión no que era de y dar rabia y la pena pero pero ojalá no la esperanza el último que se pierde y esperemos que google esté ahí como parece que estará en el futuro y de humano cómo lo ves ya va a terminar pues como dice es una es una pena la verdad que lo que lo que ha hecho google ahora mismo para mí lo que lo que digo es que siempre me ha dado la sensación de que no ha terminado de pues eso de apostar por esto simplemente han dado herramientas para que otros pudiesen hacer sus pinitos y de momento ahí siguen recabando así que espero que en algún momento de verdad suelten todo lo que tienen y se metan en serio con esto podría ser grande la eterna espera del mundo virtual la eterna espera de los usuarios nos pasamos el día esperando que salga algo mejor esperando que lleguen las cosas y cada vez que llega algo si nos mola mucho pero es que es que justo han anunciado que van a llegar siempre siempre esperando aunque la espera está siendo larga el viaje está siendo maravilloso por lo menos para para todos los que estamos aquí trabajando a diario en real o virtual haciendo las reviews hablando con vosotros y me imagino que también para vosotros que no dejáis de visitarnos no dejáis de apoyarnos por cierto como metemos aquí una pequeña cuña el patrón sigue estando abierto todos los meses si en un momento dado nos queréis invitar a una cerveza virtual que sería un pequeño patrón cinco euros dos euros dos dólares cinco dólares lo que lo que vosotros penséis con eso nos da para para seguir esforzándonos y poder justificar todas las horas que echamos fuera de nuestros trabajos habituales vale entonces ahí lo dejamos y nada nos vemos nos vemos el jueves que viene en la siguiente hora virtual con las mejores noticias de toda la semana así que un abrazo a todos robianos muy bien muchas gracias a todos robianos y hasta la próxima hasta la próxima hasta luego y 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 Gracias por ver el video.